Que morena vienes, de andar por ahí, lo bien que te sienta, está lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí, no ha cambiado nada, ya decido yo por ti. Y aunque cada dos días, me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda, me queman las muñecas. No quiero ser tu espía, ni tu mejor amigo, quiero que ames libre, aunque seas sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de portugales. Solo de imaginarte, me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores. Y aunque cada dos días, me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda, me queman las muñecas. No quiero ser tu espía, ni tu mejor amigo, quiero que ames libre, aunque seas sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de portugales. Solo de imaginarte, me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo, pa' mendigar amores. No tengo el cuerpo, pa' mendigar amores.